porque está a punto de eliminar una de sus últimas restricciones importantes sobre armas. Esto después de que los legisladores aprobaron permitir que las personas porten armas sin licencia y la verificación de antecedentes además de la capacitación. El Congreso local, dominado por los republicanos, aprobó la medida este lunes y se la envió al gobernador Greg Abbott, quien dijo que la afirmaría a pesar de las objeciones de los grupos policiales, asegurando que pondría precisamente en peligro hasta la policía. Los grupos de control de armas también se oponen a la medida, señalando la historia reciente de tiroteos masivos en el Estado, y es que sí, hemos estado platicando en los últimos meses de distintos tiroteos en distintos puntos, incluidos los de un Walmart de El Paso, que platicamos aquí, donde gran parte de las víctimas eran mexicanos, una iglesia en Shutterland Springs y una escuela secundaria en las afueras de Houston. Texas ya tiene algunas de las leyes de armas más flexibles del país y tiene más de 1.6 millones de titulares de licencias de armas de fuego.